Un año de lluvias y de reventones y también de crecidas. El límite entre uno y otro fenómeno no está claro. Parece que son crecidas que no llega a reventar, no llega a soltar tanto volumen de agua. Habitualmente hay mucha menos agua. El reventón de los chorros del río Par transforma a esta zona en un espectáculo. Lo normal es que haya menos de la mitad de agua que baje. Sigue siendo bonito, pero claro, esto es otra cosa. El agua surge de una inmensa cueva. Los científicos no han conseguido establecer las causas de este fenómeno que atrae a miles de visitantes cada año. Sobre todo si pillas un día de estos así con mucha agua cayendo tal, merece la pena venir. Es impresionante, es precioso. El precio a pagar por contemplar este paisaje en todo su esplendor suele ser terminar empapado.